Mi nombre es Wilson Bautista, yo soy médico especialista en medicina interna y en reumatología y actualmente soy el jefe de la sección de reumatología en Fundación Santa Fe de Bogotá. En nuestro grupo participamos activamente en procesos de investigación y esto incluye la investigación de nuevos tratamientos y nuevas moléculas para diversas enfermedades. Como reumatólogos tratamos una enfermedad conocida como la artritis psoriásica, que es una enfermedad heterogénea y que tiene diversas manifestaciones que van más allá de la piel y de las articulaciones y que afectan la calidad de vida y el componente funcional en los pacientes que tienen esta enfermedad. Si usted tiene un diagnóstico de artritis psoriásica o un familiar o un conocido con este diagnóstico y está interesado en participar en estos estudios clínicos de investigación buscando nuevos tratamientos para esta enfermedad, puede comunicarse con nosotros a estos teléfonos o a estos correos electrónicos donde estaremos dispuestos a aclarar dudas, preguntas o inquietudes relacionadas no solo con el tratamiento sino también con el proceso de participación en este estudio clínico. Los esperamos.